Vamos por aquí con los muchachos, pues síganos por acá porque aquí están estos muchachos. ¡Aquírate, levantaste hoy, pues, hijo! Tempranísimo, tempranísimo. Bueno, y dormiste anoche. Dicen que estaba tu mamá, me imagino, ahí preocupada. ¿Por qué te llamas? ¿No duermen ustedes un día antes del desfile? Por la emoción, no. ¿Primera vez que...? ¿Ya son varios años? No, ya son varios años. Cambiándole el pergamino, poniéndole las conchas a la caja para que quede listo todo. ¿Te lo llevas el instrumento a tu casa? No, no, no. Ahí queda en el colegio. Pero queda preparado, sí. ¿Pero si lo chajineas bien para estar listo el 14? Sí, así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Israel Flores. Israel Flores. Ahí está, ¿cómo se llama tu nombre? Y vos, hijo, ¿cuál es tu nombre, pollito? Elian. ¿Cómo? Elian. Elian. Anda con un resurado coreano. Vea, ahí anda, qué bonito, ¿verdad? Este, ¿cuánto tiempo ya tocando este instrumento? Esta es la... La caja china. La caja china, sí, la caja china. ¿Verdad? Sí. Yo la tocaba en mi tiempo, ya tocaba ahí. Háganle, háganle, a ver si puede, el abuelo. Está el toco. ¿Cómo anda, cómo anda? Ya me olvido, ya me... Muy bien, voy bien, va. Sí. Anda bien, perdón. Anda en el tiempo, anda en el tiempo. Anda en el tiempo de pensar que... No, abuelo, felicidades, felicidades, me gusta. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Arón. ¿Aaron? Ah, qué bueno. Anda, es el pelo largo y todo. ¿Qué tocas aquí? Le doble, le doble. Bueno, hombre, no le digas, abuelo. Va, qué ofensa. Ofensa. Vea, qué bueno. Tocalo ahí el redoble. No, le falta, le falta. Usted pudo, abuelo. Le falta, le falta, le falta. El abuelo sí, yo creo que sí, tocajón, galletas. El abuelo le gusta. Bueno, ya pues, no se exhiba, tampoco ni que fueran músicos. Oye, ¿y qué estás buscando la cara para otro lado? ¿Cuánto tiempo ya en la banda? Cinco años. ¿Cinco años vas a estar ahí cuánto? Ya terminas la secundaria, ¿no? Este es mi último año. Este es mi último año. Ahí vas a estar llegando. Me imagino que tenés novia ahí ni colegio, va a tener que regresar. No, no, nada que ver. Ya tiene hijos y quiere seguir en la banda. Saludos a Uso, ahí con el del One Piece, que anda ahí. El de One Piece. Vengan para acá, abuelo, vengan para acá, el camarero, los amigos de la cámara, porque aquí tenemos esta guapa chavala. ¿Cuál es tu nombre? Aquí no te levantaste, poiga. A las cuatro. Vamos para acá, a las cuatro. Véngase. ¿A las cuatro? Claro. ¿Viví cerca del colegio? Sí. Qué bueno. Razón, yo iba cerquita y llegaba tarde siempre. Siempre ha llegado. ¿Es primera vez o ya cuántas veces llevas? Siete años. Entonces estás desde la primaria ahí. Desde pequeña. Abuelito, vean, igualita a usted, que ya desde pequeña ahí. Y vos, chavalo, ¿cómo estás? Ahí también, te vi ahí que perdiste el bastón o bailás sin bastón. Sin bastón. Sin bastón. Porque así es el estilo. ¿Ah? No, no usamos. ¿Usted usa patuta? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No quieres bailar? ¿Para estar bailando? Porque sí, mire, yo le usaba esto, pero le podemos dar a la cabeza a alguien. ¿Cuál es tu nombre? Joel. ¿Él cuánto bailas aquí con él? Dos años. ¿Te sentías cómodo aquí con los chicos? Sí. Bueno, hoy van a tener una presentación en la tarde. Sí. Para que inviten a la gente, que se vayan ahí. Ustedes van a estar presentándose a qué hora, como en las dos para abajo. No sabemos todavía. No sabemos todavía. Una dormidita, sí, porque andan desvelados. No, pero ya se quitaron el rígido, ¿verdad? Eran ocho minutos y lo hicieron con media hora, imagínense. Estos chavales andan con un rígido, ni quiera Dios, todos estos días sonando. ¿Me acordaron cuando estaba el chavalo que tocaba yo? Así es, abuelito. Nosotros nos vamos a ir allá con las chicas porque nos tiene compañía. Mira, está nuestra amiga. Kareli. Kareli Charoliga, acompañada de un gran amigo de nosotros, Juancito. Juancito Amador y la preciosa Sarita Ramírez. Sarita Ramírez que están por allá. ¡Ah, güey, güey! ¡Vámonos por allá! Amigos, ¿cómo están? Gracias a la abuela. ¡Gracias a la abuela! 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 Gracias. 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 Gracias.